Que mi corazón sea tu hogar Haz una morada para ti Límpianos Señor, purifícanos Una iglesia santa para ti El poder de tu presencia Nos cambia y tu gloria nos rodea Transformanos Dios abre Hoy los cielos a llover aquí Que mi corazón sea tu hogar Cara a cara te queremos ver Mostrados a tus pies No queremos más Que estar cerca de ti Y adorar El poder de tu presencia Nos cambia y tu gloria nos rodea Transformanos Dios abre Hoy los cielos a llover aquí A llover aquí A llover aquí Santo Espíritu Llénanos hoy Santo Espíritu Anhelamos más de ti Dios Ven con fuego Santo Espíritu El poder de tu presencia El poder de tu presencia Nos cambia y tu gloria nos rodea Transformanos Dios abre Hoy los cielos a llover aquí Hoy los cielos a llover aquí A llover aquí A llover aquí A llover aquí Mi Dios A llover aquí 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 El poder de tu presencia O sea Gracias.